El alcalde de los Socialistas prometía autobuses nuevos y ahora se ha olvidado de sus promesas. Bueno, prometía, sí que es cierto que los prometía, pero es que además los exigía. Exigía constantemente la renovación integral de la flota, pero como ya tenemos el sillón, donde dije Vigo, digo Diego. El alcalde de los Socialistas va a alquilar autobuses con fecha de primera matriculación hasta 20 años y otros con fecha de primera matriculación de hasta 17 años. La gestión en el transporte urbano es tan mala como la que están haciendo con el resto de actuaciones municipales. Nada por aquí y nada por allá. Exigían la compra de vehículos nuevos o los alquilan más viejos ahora. Antes se quejaban y ahora no hacen nada. Pagamos más impuestos y tenemos peores servicios. Iban a crear más líneas con las pedanías y se cargan de un plumazo las líneas con puntas de cal negre, ramonete y morata. Y la de la parroquia me consta que está funcionando por un esfuerzo del concesionario. No es porque el ayuntamiento les esté facilitando nada en absoluto. Tenían un pacto de gobierno entre Ciudadanos y PSOE, y lo ven ustedes, en el que literalmente decían llevaremos a cabo políticas municipales efectivas con el fin de reducir la brecha insistente entre la ciudad y las pedanías, priorizando la mejora de la conexión mediante un transporte público moderno y eficiente. Pues si esta era su prioridad y no han hecho nada, imagínense cómo está el resto que no eran tanta prioridad como esta. La ingente cantidad de dinero que se está ahorrando ahora el ayuntamiento con la cancelación de eventos de todo tipo, como sociales, culturales, deportivos y festivos, yo creo que les daba para adquirir autobuses nuevos, como teníamos previsto desde el Partido Popular. Pero no. Ellos se lo gastan en vehículos eléctricos, hasta 800.000 euros. Se lo gastan en rescatar Limusa por la pésima gestión política que están haciendo, y así un suma y sigue que ronda ya los 5 millones. ¿Saben cuál es la verdad de todo esto? Pues mire, la verdad es que el señor Mateo le prometió al edil de Ciudadanos, en este pacto tan famoso, que él iba a ser el dueño y señor de la empresa municipal Limusa. Pero como no pudo imponerlo como consejero delegado, pues ambos se desentendieron de las obligaciones que conlleva el cargo, dejando caer la responsabilidad sobre los hombros de los empleados y en general, en cuanto a todas las tareas de Limusa, pero también, como no, en cuanto a la gestión del transporte urbano de la ciudad. Cuanto antes se acabe y cuanto antes dejemos atrás este paréntesis, será mejor para Lorca y para los Lorquinos.